y tiene que dejar eso adentro tú no puedes tirarlo aquí fernando yo lo recogí jajajaja cuidado que tú no bajas se cae mi mamita dame lian ay suave para yo poderlo grabar primera vez de lian en el parque y 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 ¡Suscríbete al canal!